A pesar de lo que nosotros podamos ver en este video, en este testimonio que los cronistas recogieron de Elba a Marcovecchio en la calle, entrando a visitar a Jorge, moviéndose, ella sigue haciendo cosas de su vida cotidiana, si es que se puede ver, se puede leer algo más en lo que ella dice, comenta, porque está también esta cuestión por afuera, la pelea legal. Pero tenemos este momento en el que entra ella, la mujer de Jorge Lanata, a visitarlo. Mirá lo que decía. ¿Cómo estás? Cansada, cansada. Bueno, ayer hubo una intervención finalmente. Sí, 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 pero tengo que ir a los pies. Hoy se dijo que habría otro tramo de la operación, ¿es así? Eso es lo que vamos a ver. Igual, sé que a la gente le importa mucho la salud de Jorge y que reza mucho. Pasó la noche bien y sin fiebre, así que eso es lo principal. ¿Se sabe ya el horario de la intervención? No, cero, no, no, nada, nada, nada. Lo voy a comunicar. ¿El baile está consciente? Ayer fue intervenido. Sigue ese dado. Exacto. ¿Cómo estás vos, Elba, en este momento? ¿Estás acompañada? ¿Estás sola? ¿Quién te contiene? Mi familia, mis amigos, que es lo principal que uno tiene. ¿Se sentís? ¿El proceso judicial cómo lo está llevando? Sabemos que es un tema aparte. Me importa Jorge, mucho, es nuclear para mí, lo he dicho mil veces. Me importan mis chicos, que son chiquitos. Me molesta que digan que me victimizo porque hablo de los chicos, pero la verdad que cómo no voy a hablar de dos criaturas que están sufriendo esto con lo que lo quieren a Jorge. Estuve en contacto con Bárbara y Lola. Tengo que ir al hospi. Le mando un beso. Bueno, Hugo, habló bastante. Contame, ¿qué viste vos en este testimonio de Elba? Bueno, quiero mencionar que la comunicación no verbal nos permite entender, aproximarnos a las emociones de las personas. No hacemos un análisis de la personalidad ni del carácter, solamente visualizamos cuáles son las emociones reales que la persona expresa en ese momento. Elba, Diego, ahí tiene, si podemos detener un poquito, miren la mano de ella. Vamos para atrás. Ella comienza con la mano en el cuello. Ustedes saben que el cuello, bueno, lo tengo acá al doctor Capulla, ¿no? Es una zona extremadamente vulnerable, a la altura de la carótida, podemos desangrarnos en pocos segundos. Este es un gesto que la antropología lo visualiza como un gesto de memoria de la especie humana porque protegíamos nuestro cuello en tiempos en los que los depredadores nos podían atacar. Ese gesto permanece hoy cada vez que nos sentimos amenazados. Ella tenga por seguro que ante la presencia de los periodistas, sin saber lo que le van a preguntar, ¿qué hace? Se protege el cuello, que es un gesto defensivo. Pero pongan atención en algo más. Recuerden que los códigos gestuales, los gestos están codificados en lo que llamamos el sistema de codificación de acción facial. Pero es inconsciente. Y esto, hay que poner el contexto, ¿no? Es menor que esta entrevista fue después del fallo a favor de la hija de Jorge Lanata, donde Elvita pierde autoridad, digamos. El control total, ¿no? Bueno, este, justamente lo que dice Majo, los contextos son sumamente importantes para poder linkear una posible causa a un gesto que refleja una emoción. Miren ustedes también los anteojos negros que se utilizan casi siempre, cada vez que vamos a enfrentar a los periodistas. Lo ven todos los famosos. Se llama Código 71. Es un código de comportamiento. Y ustedes saben que cuando usamos anteojos negros, somos más proclives, porque nos dan los anteojos negros una falsa sensación de anonimato, somos más proclives a decir cosas sobre las cuales no estamos convencidos. O sea que podemos mentir con más facilidad, podemos simular con más facilidad. Por eso, si ustedes tienen que hablar con su pareja o una entrevista de trabajo, le pidan que se saquen los anteojos. Claro, porque si vos estás sin anteojos, da más transparencia, más fresco. Es como que algo estás ocultando. Es que vos lees a través de la mirada del otro también. Bueno, Sabia Mercedes también, ya que lo menciona, se ha hecho estudios en los Estados Unidos, en la localidad de Denver. La policía realizó un estudio de investigación social. En realidad lo hicieron los sociólogos sin que la policía lo supiera. Y resulta ser que cuando vos vas por la calle, por la ruta, si te detiene la policía caminera para pedirte los papeles, te demoran más si tenés anteojos negros. Claro. Es un acto, se sospecha mucho más. Como que tenés algo que esconder detrás de los anteojos. Un detalle, todos los que vienen a declarar a Comodoro Pi, en calidad de imputados, vienen con anteojos negros. Bueno, código, no te olvides. Yo prefiero no usar anteojos, que se vean las arrugas, pero no. Puede ser, cuidado, siempre tenemos razones fisiológicas. Uno dice, bueno, tengo alergia, tengo fotofobia. Rayos ultravioletas. ¿Qué pasa si Elba en realidad estuvo llorando por la situación y no quiere que la muestren en cámara con esos ojos así como caídos? Pero es mejor que te vean con cara llorando. Sin duda, hay otras causas. Sin embargo, repasamos. Código 71, deténganlo ahí. Porque ella se toma el cuello y luego hace un gesto indicativo. Se llama el gesto ilustrador de batuta. Cuando nosotros queremos imponer cierta autoridad, voy a tal lado, voy para allá, este es un dedo, el indicador. Que a veces dice, miren yo, voy a decir tal cosa. Nuestro cerebro nos impulsa a señalar con el índice cuando queremos colocar cierta asimetría en la relación. Esa autoridad, mostrar autoridad. Tal cual. No, si nos sentimos, si sostenemos esa vulnerabilidad, por eso es interesante porque ella viene de tomarse el cuello y señala con el dedo. Bueno, es muy de lo político, viste, señalar con el dedo. Alberto Fernández, el rey del dedo, pasa también así. Bueno, en el ámbito político se utiliza como un gesto de autoridad. De autoridad. Dirijo la batuta. Y se habla y se enfatiza. Después lo que pasa a partir de esto es que ella está un poquito, se detiene ahí ante las consultas y empieza a caminar. Bueno, hay un gesto, avancen, porque hay algo muy interesante que va a hacer Elba ahora. Seguimos, seguimos. Ella va a mirar hacia su izquierda. Detengamos la cámara cuando pase eso. Ahora en unos segundos. Le sigan preguntando y ella ahora va a voltear ahí. Sí. Este. Esperando un taxi. Bueno, pero cuidado, porque acá tenemos un comportamiento de que llevamos adelante todos los mamíferos. Gatos, perros, osos, tigres, humanos. Yo tengo, creo que ustedes lo saben, 30 gatos, muchos rescatados. ¿30 gatos? ¿30 gatos? No, todos castrados, todos estos. El señor de los gatos. Bueno, ahora, cuando ustedes traen su pandilla, cuando ustedes tienen un gato o un perro, si hablo de los gatos, les voy a explicar acá, porque se está riendo, se riendo. No, es que, bueno, son gatos, son pelitos. Y yo dicen, no, pará. No me cremos los gatos. Es el reinar. Bueno, a ver, entonces, si ustedes traen un gato de la calle y lo colocan adentro de la casa, lo que el gato hace al principio que no conoce, mira la ventana o mira la puerta. Escape. Busca escape. Es un comportamiento de escape. Ella lo que hace es sacarlos a los periodistas del marco visual y buscar una salida. Si esto te pasa cuando estás, te dejo un tip, porque hay mucha gente en casa, estás discutiendo de pareja un tema central, la tarjeta de crédito, cualquier cosa, y le haces una pregunta a tu pareja, yo quiero que vos me digas tal cosa, cuidado porque tu pareja puede hacer este movimiento mirando la ventana o la puerta, y después te responde. Es un signo de que se quiere ir de ese lugar. O sea que decís, ¿qué es este mensaje que me llegó de vos? Sí, yo miro, digo, yo miro para allá, miro la puerta y después te contesto. El gasto de tarjeta, como decís, tiene un nombre acá que no sé qué es este gasto de resumen de tarjeta. Claro. Y puede ser una mirada rápida, un movimiento ocular muy rápido. Buscando la puerta o la ventana, porque los mamis los buscamos el escape cada vez que nos sentimos. Ahí te citamos a vos, Hugo, y decimos, dijo Hugo Lescano, mañanísima, ¿qué es? Le pones esta parte del tape, grabalo, le pones esta parte del tape y ya. Y le decís, ¿por qué mirás para la puerta? Le preguntás a tu pareja. Ya decís que te querés ir, te querés escapar, ahora empieza la pelea por eso. Claro, claro, claro. Ahí fíjate que cuando, a nosotros nos pasa siempre la nota, que siempre la entrevista o en algún momento se enoja y se quiere escapar. Entonces, ¿cuál es el tip nuestro? Nos vamos por el otro lado, si se quiere escapar por el lado izquierdo, lo que tenés que hacer es ir por atrás y mandarte por ahí para que no puedas escaparse. Le flanqueás el otro lado. Sí, se acuerdan que... El código de la calle. Claro. Si quieren buscarlo después, con el caso de Jay Mamón, le preguntaron cómo se llamaba el otro muchacho que tenía... ¿Quién? Con doble Z el apellido, que también estuvo acusado por algo similar a Jay Mamón. Estaba en Telefe. No me acuerdo. ¿Cómo? A ver. Alguien me hizo... Poraza. 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 Bueno. Después le voy a contar, porque cuando le hacen un reportaje, mira a la puerta y después con el tiempo se supo que él también tenía un problema más similar. Vamos a seguir con esto en un ratito. Les quiero dar un consejo. Si quieren...